Contrastes Un contrapeso a los abusos del poder Un espacio para la participación ciudadana Contrastes para impulsar el cambio social en México Contrastes, porque nos interesa tu opinión Lucy Núñez, Claudio Mayer, en Contrastes Buenas tardes, noches tengan todos ustedes Me da mucho gusto saludarlos como todos los martes Hoy con un programa, la verdad, muy padre, muy interesante, muy humano Hoy tenemos un tema, la verdad, que es la parte linda de la administración municipal Es la parte sensible, es la parte que el corazón se te hace chiquito Porque tienes la oportunidad de tocar cosas muy sensibles de la administración Y nos sentimos muy contentos de que en la parte, digamos, medular del programa de hoy Estaremos platicando con Emilia Vega, quien es la esposa del presidente municipal De Ricardo Villarreal García Y bueno, pues estaremos platicando cosas interesantes Les digo, ella expuso su informe y ya estuvimos enterados de ese asunto Ahora vamos a conocer un poco más allá de la persona, de la mujer, de la sensibilidad, de la profesionista Que tenemos hoy al frente del DIF municipal en un momentito más Le vamos a dar entrada a nuestra invitada También quiero saludar el día de hoy a todas las personas que nos están viendo a través de la señal de Canal 4 La señora Análoga, que todavía está viviendo sus últimos momentos Que va a tener vida ese Canal 4 También a las personas que ya también nos ven a través del Canal 23 de Televisión Digital Que a partir del 25 de Octubre estaremos ya cayendo en sus televisiones Cuando hagan esto de la reprogramación y todo este asunto En el Canal 8 Digital va a estar el Canal 4 De manera que nos estamos duplicando Ahora ya no vamos a hacer 4, sino 4 más 4 Ahora vamos a sumar 8 Y ahí nos van a ver Y también, por supuesto, las personas que nos ven a través de los sistemas de Cablevisión Tanto del Megacable como del Cablevisión Regional Y bueno, pues ni qué decir a todos nuestros radioescuchas Que a través de Radio San Miguel Pues también están pendientes de este programa Y que, bueno, pues siempre lo que nos interesa Es que ustedes nos llamen Que nos hagan comentarios Que nos digan sus dudas, sus preguntas, etc. Al 1547110-47120 Son los teléfonos que tenemos a sus órdenes Son teléfonos del estudio de Canal 4 No importa a través de qué medio nos estés viendo Hay que llamar esos teléfonos si quieres hacer contacto con nosotros Así que sin más preámbulo Nos vamos directamente a escuchar la opinión Que cada martes Don Claudio tiene Pues para despertar un poquito La conciencia de los sanmiguelenses Vamos a ver qué nos tiene reservado Para esta semana Don Claudio Mayer Adelante, por favor La opinión del licenciado Claudio Mayer Vivimos una época de austeridad Una época de apretarse los cinturones Escuchando las declaraciones de José Antonio Maede Nuevo secretario de Hacienda En sustitución de Luis Videgaray Vemos que las perspectivas económicas Para el año entrante son francamente pesimistas En el mejor de los casos Creceremos un 2% Aunque lo más seguro Es que nos irá bien Si no tenemos un crecimiento negativo Así las cosas También el presupuesto Para el año entrante Sufrirá severos recortes Sobre todo en las áreas educativas Culturales De salud Y hasta en la de seguridad pública Sin embargo México podría hacer un gran esfuerzo Para poner su economía en orden Para lo cual es necesario Tener más transparencia y claridad En el gasto público Por ejemplo El tema de las pensiones a los expresidentes Todo mundo supone que existe Un marco jurídico y de sustento legal Para otorgar a los expresidentes Millonarias aportaciones mensuales Tanto en sus pensiones personales Como en gasto adicional Como personal de seguridad Personal de apoyo administrativo Asesores Ayudantes Seguros de vida Gastos de transporte Y un largo etcétera Que haría feliz a cualquier mexicano Si contara con dichos recursos Pues bien Cediendo a un interés personal Para ver en qué ley O norma O reglamento Se basan dichas pensiones Multimillonarias Encontramos un artículo de opinión Donde el coordinador Del área de derecho De la información Del Instituto De Investigaciones Jurídicas De la UNAM Ernesto Villanueva Y la investigadora Hilda Nussi Afirman tajantemente Que las pensiones A los expresidentes No cuentan con sustento legal Declaran los investigadores En un trabajo reproducido Por Animal Político Que durante nueve meses Se revisó el diario oficial De la federación De los últimos 38 años Y encontraron Que dicho acuerdo No existe No tiene base legal Pese a que Todos creen lo contrario Nosotros queríamos leerlo Conocer los argumentos La exposición de motivos Pero en realidad Los documentos Que hallamos Por otras fuentes jurídicas Son vagos e imprecisos Los investigadores Encontraron Que en la práctica La cifra otorgada A los expresidentes Aumenta considerablemente Con el pago de bonos Aguinaldos Compensaciones Salarios de escoltas Y personal de ayudantía Pago de servicio telefónico Automóviles para expresidente Esposa Hijos Y escoltas Con sus respectivas cuentas De tenencia Verificación Y mantenimiento Y servicios domiciliarios En el libro Beneficios expresidenciales Estos dos autores Incluyen los detalles De los acuerdos existentes En el de 1976 Se asigna de manera vitalicia A cada expresidente Un total de 78 elementos De los cuales 22 son de la armada 11 de la fuerza aérea Y 45 del ejército Hay que hacer notar Que existen En la cámara de diputados Dos iniciativas Tanto del movimiento ciudadano Como de morena Para eliminar Las pensiones vitalicias A los expresidentes De la república Así como cualquier Prerrogativa Incluyendo los gastos De seguro médico mayor Y el seguro De vida con cargo Al presupuesto público También López Obrador Virtual candidato Presidencial de Morena Demandó que se eliminen Dichas pensiones En su cuenta de Facebook Refirió Que con ellos Se privilegia A los de arriba Y se oprime A los de abajo Refirió Que durante su mandato Carlos Salinas De Gortari Se enriqueció Ernesto Cedillo Entregó ferrocarriles Nacionales A empresas extranjeras Y rescató A los banqueros Con el Fobaproa Que pagamos Todos los mexicanos Vicente Fox No cobró impuestos A los contribuyentes Más grandes Y Felipe Calderón Se dedicó A derrochar Los excedentes Del petróleo Y a incrementar La deuda En más del 200% De Enrique Peña Nieto Mejor ni hablar Termina diciendo López Obrador Algo que todos Deberíamos preguntarnos ¿Por qué no se eliminan Los privilegios A los expresidentes Para dejar de regatear Las pensiones A los adultos mayores? ¿Qué no es función Del gobierno Ayudar a la gente pobre? ¿Por qué si son cristianos Y humanistas No actúan En solidaridad Con la población? La opinión Del licenciado Claudio Mayer Ay don Claudio Siempre se va hasta la cocina Con sus comentarios Pero la verdad es que Si nos dejan mucho A la reflexión La verdad es que Muchos de nuestros Expresidentes Pues verdaderamente Una vez que dejaron El puesto Pues no han sido De lo más productivos Digamos para beneficio Del país Y digo Tan sencillo Como solamente Retomar lo de Ernesto Zedillo De que le cedió Finalmente Todas las Las vías Ferroviarias A los Estados Unidos A Kansas City Que entiendo También Que fue una negociación Pues para preferenciar Al transporte Terrestre Que en aquel momento Bueno pues El dueño Y señor De todos los trailers Y de todo este asunto Pues era ni más ni menos Que la familia Jango González Entonces en ese momento Se privilegió muchísimo A los transportistas Terrestres Y de aquello Que tuvimos En México Nuestra red Ferroviaria Que estaba Perfectamente Conectada Pues pasó A cederle Los derechos A Kansas City Y hoy por hoy Bueno pues Ahí estamos Este Metidos En ese brete De que no tenemos Aún teniendo Las vías ferroviarias Pues esas están Dedicadas Cien por ciento A los transportes Para las Empresas de los Estados Unidos Y pues los mexicanos Tenemos que mover Nuestras mercancías A través De las carreteras Y bueno pues Menudo negocio ¿No? ¿Cuántas veces ha ido Usted a México Aquí en la carretera México-Querétaro Y cuántas veces Le ha tocado A ver Hábleme y dígame Cuántas veces Le ha tocado La carretera Sin que la estén Arreglando A mí me parece Que es un negociazo Yo llevo Treinta años De vivir en San Miguel Y voy a México A ver a mi familia O a distintos asuntos Yo creo que voy De pérdiz Unos dos o tres veces Al mes Y siempre Siempre hay un tramo Que lo están arreglando Eso es un negociazo ¿No? Pues me imagino De ser contratista De la Del mantenimiento De las carreteras Pues hombre Y ahora Con toda la cuestión Del costo De la gasolina Y todo esto Pues todos los fletes Suben Y pues esto Se vuelve Un círculo vicioso Pero bueno Pues así son las situaciones Y así son nuestros Expresidentes Y reciben su buen billete Y aquí está El país Estrangulado Cada vez más Con malas decisiones En materia de economía Y hoy por hoy Bueno pues Viendo que el próximo año Dos mil diecisiete Si en este dos mil dieciséis Tuvimos un crecimiento Muy pequeño Pues el año que entra Se prevé un crecimiento Mucho más pequeño Y esperemos que no tengamos Un decrecimiento O que tengamos un crecimiento Negativo Y todo debido Pues precisamente A muchos factores Pero gran parte Es pues las malas decisiones Que se tomaron En el gobierno federal Pero bueno Pues aquí dejamos El comentario Y ahora bueno Pues vamos a pasar A presentar A nuestra invitada El día de hoy Que me da muchísimo gusto Que haga presencia En este programa La señora Emilia Vega Me da mucho gusto Emilia Que hayas aceptado Nuestra invitación Y que estés aquí Platicando hoy Con el auditorio De Canal Cuatro Al contrario Lucy Muchas gracias Por estar aquí Un saludo a todo El auditorio Muchas gracias Por tenerme Muy contenta De estar platicando Esta noche aquí contigo Muchas gracias Y claro Bueno pues Ya todos ustedes Saben que Hasta parece que Nos pusimos de acuerdo Mira las dos venimos Así como muy propias De grisecito Negrito Así muy monas Que monas Este No pues mira De entrada Este quiero Pues decirle A nuestro público Obviamente todo el mundo La conoce Y si no la conocen Bueno pues ella es la esposa De licenciado Ricardo Villarreal García El presidente municipal Y es quien está Al frente Del DIF municipal Más allá De los detalles Y de toda la información Que fue vertida En días pasados En el informe Que sería Ocioso Y reiterativo Preguntarte sobre Esta información Yo quiero irme más A la persona Este Emilia Yo quiero conocerte Un poquito más Siento que También la gente De San Miguel Pues quisiera saber Un poquito más Sobre tu vida Sobre quién eres De dónde Naciste Cómo te sientes Por ejemplo En el DIF Yo creo que es una Si no la institución Más sensible De la administración Es donde Ves de cerca Esa inequidad Esa desigualdad Tan fuerte Que existe En nuestro municipio Y al mismo tiempo Es donde tienes La gran satisfacción De poder Sentir el agradecimiento Del alma Y de tener La satisfacción De poder Cambiarle la vida A familias Que Con una casita O con un apoyo O con una despensa Con No tanto asistencialista Sino de coparticipación Les das Como Como un incentivo De que Si se pueden Mejorar las cosas En su vida Claro que si Yo la estoy Feliz La verdad es que Como bien dices En el DIF Es una institución En donde tienes La posibilidad De transformar vidas Y no solo Con cuestiones Como monetarias Sino también Pues tenemos Que tomar en cuenta Que tienes La opción Y la oportunidad De poder levantar El teléfono Y hacer que Alguna otra institución Intervenga Es el caso De por ejemplo Los hospitales Que nos pueden Tocar casos En donde tenemos Niños accidentados En donde Pues con una llamada Podemos hablar Y tal vez Cambiarle la vida A este niño Que tuvo algún problema Y que sea atendido De una manera Eficaz Eficiente Rápida No que no lo sean Sino que puedes Darle un apoyito Y pues sí Cambiarle la vida Por supuesto Y cambiarle la vida A esa familia A un niño accidentado En donde Pues no No estamos hablando De la casa De estas opciones O de estos Programas asistenciales Sino que El DIF Pues tiene la posibilidad De cambiar vidas También tenemos Otro tipo de obras Como hemos tenido La oportunidad De hoy Haber entregado Dos aulas Y pues esas son obras En donde se le quedan A la comunidad O se le quedan A la cabecera Independientemente Del gobierno En el que esté Lucy Y eso es una gran oportunidad Ver la sonrisa De la familia Por ejemplo En el caso De una comunidad Fue en Moral Puerto de Sosa En uno de los Prescolares comunitarios En donde Por más de 20 años Han tenido Aulas prestadas En condiciones Te imaginarás Precarias Ahora tienen Un aula segura Los niños Estaban felices Y yo Ay por favor Que les dure Esta felicidad Todo el tiempo Porque si es la oportunidad De cambiar Las vidas De las personas No solo De los pocos niños Que van a esa aula Sino como San Miguelense Porque estaremos Con ellos Ya en un futuro Cercano Con profesionistas Desarrollados Nos han tocado Casas maravillosas Porque San Miguel También tiene esta apertura De las asociaciones Civiles y extranjeras Sabemos de un caso Por ejemplo De Fide Hungry De un niño Que fue beneficiado Con los desayunos Que da Fide Hungry Se volvió chef Y ahora Él es donador Para Fide Hungry Imagínate esas historias Los sí son maravillosos Que son organizaciones Que llevan muchos años De estar aquí en San Miguel Y que Qué bueno Que llegaron a San Miguel Pero que se han sumado Al trabajo Por ejemplo Del DIF El Fide Hungry Ya lleva varias Varias administraciones Y no importa el color De las administraciones Ellos han seguido Trabajando En apoyar al DIF En los desayunos Comunitarios Y de alguna manera El DIF atiende A unas comunidades Y ellos atienden A otras Y entonces se duplica Prácticamente El apoyo que puede llegar Y trabajan De manera coordinada Son como bendiciones Que aparte tiene el DIF Que puede Extender muchísimo más Su apoyo A muchos más niños En este sentido Por supuesto Porque no hay otra manera De cambiar La vida de las personas Más que con la educación Y qué mejor manera Que asegurar Que al menos Reciban una comida caliente Al DIF Por parte del DIF Hemos tenido la oportunidad Este año De abrir tres comedores Comunitarios nuevos En donde somos apoyados Por las mamás Que son quienes les cocidan A los niños Que eso también es padre Claro Eso también es padre Porque haces comunidad Pero bueno Pero bueno El DIF hoy da casi siete mil Desayunos Y Fide Hungry Da cuatro mil La verdad es que hace Una labor que Pues tendría que hacerlo Alguien Y ese alguien Tendría que ser el gobierno Entonces como sanmiguelenses Pues sí tenemos Esta gran ayuda De la comunidad extranjera Entonces yo creo que Hacen nuestro día Y yo mi día En el DIF Más gratificante La comunidad extranjera Pero también Algo que estabas ahorita Mencionando Que las mamás Son las que cocinan Para los niños Entonces también Esta organización Que se tiene De los comedores comunitarios El DIF Proporciona digamos La comida Y a lo mejor Fide Hungry Les ayuda Y lleva el transporte De la comida Pero también Es muy importante La organización social Que existe dentro De la comunidad Para que las señoras Se turnen Y vayan siendo ellas Las que sirvan A los niños Las que atiendan A los niños A la hora de De darles de comer Y todo eso Porque pues imagínate Cuánto personal Necesitarías ¿No? Para poder tú Estar atendiendo A los chiquillos Y en cambio aquí Son las propias mamás De los niños De cada comunidad Que aprenden También A organizarse A trabajar Con Fide Hungry O con el DIF Y en beneficio Y es un compromiso Totalmente De todos los días Porque todos los días Se organizan estas mamás Para ir a cocinarles Y es un apoyo integral Porque es el compromiso De ir a cocinarles La comida Pero también De detectar La parte de valores De que se le están Inculcando a los niños De estar todos los días Con ellos Tenemos la oportunidad De tener Como bien sabes Desde hace un año Los martes ciudadanos Y recibimos A miles de sanmiguelenses En donde nos piden Un sinnúmero de cosas Dentro de ellos Tenemos un programa De prevención De riesgos psicosociales Y a veces Se pueden acercar Esas mismas mamás Se han acercado Madres o padres De familia O incluso los maestros Hoy recibimos Hoy un maestro En donde nos piden Que nos acerquemos Y que les vayamos A hablar de los riesgos Psicosociales Que enfrentamos hoy Y es esta cuestión De valores Porque estamos enfrentando Cosas, Lucy Que a nosotros No nos tocó En donde pues vemos Embarazos a muy temprana edad Drogadicción Alcoholismo Deserción escolar Y ese es otro programa Del DIF Pero entonces esto Las mamás hacen Que se den cuenta De este tipo de cosas Y pidan la ayuda Pues necesaria Y otra parte también Este muy importante Del DIF Y bueno Sobre todo Yo me acuerdo Que No sé si porque En mi tiempo Pues Javier era hombre Y era como una percepción Diferente Diferente Pero el apoyo Que a través de No me acuerdo Cómo se llama El departamento Pero que Asesoran A las mujeres Violentadas El SEMAI El SEMAI Que tratan De que las mujeres Pues tengan dignidad ¿No? Por ejemplo A las que son golpeadas A las que A las que De alguna manera Pues se ve la posibilidad De que De que sí pueda haber Un reencuentro En el matrimonio Porque pues el DIF No está como para Asusar a los Divorcios Pero también Para darle dignidad Y para darle fuerza A la mujer Y saber que la mujer No está sola En ese tipo de cosas Porque muchas veces Pues hay historias Patéticas Este Emilia Seguro tú te has enterado De historias Que rebasan Y cualquier novela Y telenovela Que vea uno en la tele O en el cine Este Precisamente Por Por la Pues el machismo Tan fuerte Que se vive En nuestra En nuestro municipio Por los problemas De alcoholismo Por los problemas De Del acoso Psicológico Que tienen los hombres Hacia las mujeres De que ahora Te quedas conmigo Porque tú no tienes Un trabajo Y entonces Si no te quedas conmigo No tienes la manera De cómo Mantener a la familia O te quito a los niños Todo ese tipo de cosas Como el Div Sirve como un respaldo Importante Y como han Ido Sensibilizándose Los funcionarios Tanto del Div Que evidentemente Bueno pues ellos Tienen mucho contacto Pero también Muchos programas Que se han hecho Para sensibilizar Al propio Ministerio Público Y a la Procuraduría Por supuesto Y porque también Estamos conscientes De que muchas veces Que pasan este tipo De cuestiones En SEMAIP Hace unos años Era de Es que tú lo provocaste Ah claro Y tú eres la culpable Y tú eres la culpable Y este es el sentimiento De machismo Y de ser mujer Entonces lo que hemos hecho Desde hace un año Pues es tener también Un equipo mucho más profesional Un equipo integrado Por abogado Trabajador social Tal vez un psicólogo También Y tenemos además Del psicólogo Que está dentro de SEMAIP Un psicólogo Que está en el área Pues de psicología De la coordinación De psicología Y entonces lo que tratamos De hacer es Dentro del Div Un apoyo mucho más integral Y un acompañamiento En el proceso Tenemos abogados Para la parte violentada Y para la parte generadora De violencia La verdad es que todavía Son pocos los casos Que se acerque El generador de violencia Normalmente es la parte Violentada la que se acerca Pero intentamos dar Este acompañamiento Sentimos que Estamos trabajando De una manera De que han aumentado Nuestros números Pero lo vemos Desde el lado De que la gente Está teniendo más confianza No es que estén Detectándose más casos De violencia Sino ya estaban Y ahora la gente Se siente bien Acudiendo al Div Y sabiendo Por supuesto Y que van a Poder llevar este caso Hay veces que deciden No llevarlo al Ministerio Público Como Div No podemos obligarlos Si podemos asesorarlos Que es lo más conveniente Porque tiene que haber Un precedente Porque luego sabemos De casos De que pues La amenaza va mucho más allá Y eso es lo más triste Porque pues se quedan Los niños solos Entonces es este acompañamiento Tenemos también Un área muy sensible Que es la Procuraduría Auxiliar De los Derechos De los Menores Aquí es el área Encargada de acompañar A los niños Que no tienen un padre O un tutor Pero también en general A los niños A los niños Que se tratan de Que los convencen De irse al otro lado Que ven mejores oportunidades De emigrar Hoy tenemos muy buenas noticias Hoy me contaban Que pues tú sabes Que Guanajuato Era un municipio Bueno más bien Un estado migrante Estábamos en el tercer lugar Y sabes en qué lugar Estamos hoy En el 17 Va Que eso es una buena noticia Es una excelente noticia Ahí tenemos unas becas Que se llaman Quédate en Guanajuato Que son becas Que da el DIF estatal Aumentamos en este primer año De gobierno En un 630% El número De becas Quédate en Guanajuato Qué bueno Porque también teníamos Un altísimo problema De deserción En las escuelas Sobre todo en la secundaria Porque eso decían O sea Que ya llegabas 12, 13 años Y ya como tu abuelo Y como tu padre Se habían ido del otro lado Pues tú hacías lo mismo Y entonces se veía Como natural Como normal Y la verdad es que Sufren tremendamente Y es muy doloroso El rompimiento familiar Y todo lo que pasa Y estas becas Bueno pues ayudan muchísimo A que los chavos Digan bueno pues Voy a intentarlo Y que aquí en Guanajuato Pues se abran también Nuevas fuentes De empleo Y de oportunidades De estudiar Y de todo esto Para que los chavos Pues no se vayan Claro Ya que tenemos aquí También excedentes Universidades De calidad No tienen otras oportunidades Entonces ahí en la procuraduría Acompañamos también En esta Por ejemplo Cuando ya se fueron los niños En esta repatriación De regresarlos a sus casas Sanos y salvos Entonces tenemos un equipo De trabajo Yo estoy encantada La verdad es que me ha adoptado El DIF Es mi familia DIF Y trabajamos en equipo Todo el tiempo Y todos con mucha ambición De llegar más allá Y de poderles ofrecer A los sanmiguelenses Y en general a la gente Que nos busque La gente más vulnerable Entonces siempre es con una sonrisa Yo siempre creo que Hay veces que la respuesta va a ser No tengo cómo ayudarlo Pero sí puedo escucharlo Sí puedo atenderlo con una sonrisa Y buscarle la manera de que Tal vez no es en el DIF Pero es en otro lado Exacto Digo Y siempre Es muy difícil satisfacer Todas las necesidades Emilia Porque la verdad son muchas En este municipio Tan vendido Y tan de revista Y tan todo lo que quieras Pues también hay una parte Que no sale en las revistas Que es una pobreza extrema Impresionante Entonces siempre la gente Está muy acostumbrada A pedir A ir A buscar ayuda Y evidentemente Pues es la parte Bonita y sensible De que por lo menos Ahí estás Estás escuchando Y estás tratando De canalizar Si no En el DIF Tienen la respuesta Pues en el DIF Tienen el contacto Donde te pueden ayudar Donde te pueden aprovechar Y si no es con recurso Municipal Pues se busca Si es estatal O federal O como sea Pero siempre vas a tratar De proporcionar Esa ayuda Que cuando la gente Viene y te busca Es porque muchas veces Ya es un estado De desesperación Por supuesto Y yo Pues quería contarte Que yo soy economista A ver cuéntame de ti Ahorita hablando De dónde De dónde viene Toda esta sensibilidad Cuéntame Tú eres de México O eres de Querétaro Soy de Querétaro Nací en Querétaro Eres Querétaro Sí Toda mi familia Es Querétaro Ya de los pocos De Hueso Colorado Porque hemos tenido Mucha gente Que ha llegado De DF Pero toda mi familia Es de Querétaro Y estudiaste tu primaria Y tu secundaria Y todo Y prepa en Querétaro Ahí conocí a Ricardo Porque él estudió Prepa en Querétaro Y luego me fui a estudiar A la Ciudad de México Estudié en el ITAM Economía En el ITAM Estos proyectos De generación alternativa Que puede ser por solar Eólica Eólica Ah pues ahora Lo que está tan en boga Y todo esto Con la reforma energética Y todo eso ¿Y qué estudiaste? Para realizar los proyectos ¿Cómo realizar los proyectos De energías renovables? Sí Pues la verdad es que Tuve la gran fortuna De poderme ir a estudiar España En donde es uno de los países Innovadores en este tipo de temas Entonces alguna de mis materias Fue el lanzamiento De uno de los proyectos Y me traían pues A los primeros desarrolladores Desde el primero Que puso un parque solar El primero que puso Un parque eólico Entonces todo eso Pues la verdad es que Para mí fue una experiencia Sí Y terminando la maestría Me regresé a México Y entré a trabajar A la Comisión Federal de Electricidad Antes de que nos brinquemos A ese tema Hoy he estado oyendo Precisamente O ayer En las noticias Este En un En En Fórmula 21 ¿Cómo se llama? Esos que son los Cada 21 minutos Te dan Te dan noticias Que unos chavitos Del Politécnico Inventaron Una estufa Este Con energía solar Pero una estufa Mucho más moderna Porque antes Las estufas Que hacían con energía solar Les tenías que estar Cambiando a cada rato Porque Como tienen los rayos del sol Y según las temporadas Del año Que era un Todo un cohete Porque tú recibes La luz solar Pero Tiene que tener Determinada inclinación Y no sé qué No sé qué tanto Pero que ahora Estos chavitos Acababan de tener Un premio Y que ya habían Patentado Su invento Y todo este rollo Que iba a generar Una onda Padrísima Porque ya Solamente lo tenías Que mover O digamos Ajustar Los ángulos Tres veces al año Pero Es una Son unas estufas Que solamente Con energía solar Funcionan Y yo Y yo me imaginaba El beneficio Tan grueso Como ahora Los calentadores solares Que están poniendo En las comunidades Que antes Bueno pues Ni soñando Pensaba uno No pues de aquí A que tengan La instalación de gas Y lo que cuesta Y no sé qué No ahora es Con estas Los calentadores solares Con eso ya tienen su agua Y ahora con estas estufas Que se empiecen A patentar Y a vender Como pan caliente Es una respuesta Extraordinaria Para Sobre todo Para comunidades Muy alejadas Que pues ya Aunque no haya electricidad Y aunque no haya nada Van a tener La oportunidad De comer calientito Y bañarse calientito A mí es un tema Que me apasiona Mira La verdad es que En México Tenemos una gran oportunidad Somos un gran país En varios sentidos Primero tú sabes Que Alemania O España Son de los países Que tienen más energía solar Sin embargo En México Tenemos más radiación Que en esos países Y tenemos chavos Muy preparados Y que proponen Este tipo de cosas Tenemos gente Que se dedica A innovar Porque en México Pues también El ser un país Con tantas carencias Hace que la gente Busque más opciones Y estas opciones Puede ser el crear Este tipo de cosas Por otro lado Pues no tenemos Tanta inversión En tecnología Justo lo que estaban diciendo Hace rato El licenciado Claudio En su comentario De cómo van bajando Los gastos Y cómo va a bajar Las inversiones O las posibilidades De invertir como país Pues tenemos un tipo De cambio Que nos está ayudando El precio del petróleo Entre otras cosas Y los recortes Siempre van Al conocimiento Y a la inversión En tecnología Y eso la verdad Es que no es una opción Es muy triste Es muy triste Sin embargo Pues tenemos Esta reforma energética En donde tenemos La posibilidad De que mucha gente Extranjera O mexicana Invierta en tecnologías Que como mexicanos No estamos acostumbrados Un ejemplo de ello Son los pozos petroleros En aguas profundas Por ejemplo Cantarell Lo que producía de petróleo Y pues ya se quedaba ahí Ya no había la manera De sacar ese petróleo Sin embargo Con inversiones O con tecnología Más moderna Pues hay la manera De sacar Y pues de no ser Un país dependiente Porque todo el tiempo Estamos comprándolos Y eso la verdad Y cada vez vamos peor Y dependiendo De otros países Para tener energía Y sin energía No podemos crecer Sea electricidad O cualquier tipo de energía Claro, claro, claro No, y evidentemente Ahora con toda La verdad es Que los genios Tenemos muchos genios Muchísimos Aquí en México Bueno, pues digo Para hacerlo sencillito Tú sabes que la televisión A color Fue un invento De un mexicano Claro De Gonzalo Escamarena De Guillermo Gonzalo Escamarena Y todo el mundo dice Ay, ¿cómo crees? Era mexicanito Cien por ciento mexicanito Y ahora todos estos premios Que están ganando Estos chavitos Que últimamente Se está Se está difundiendo bastante Este Pues la verdad es que Yo creo que por la misma necesidad Pues el ingenio de los mexicanos Siempre ha sido espectacular Y dicen que Con chicle y masking Te componen lo que sea Los mexicanos Todo este tipo de cosas De las energías Renovables Es un boom En este momento Ayuda A la filosofía moderna De desarrollo Y nos hace alejarnos De todas las cuestiones De contaminación Y todo Que es lo que Ya debemos de echar para atrás Y buscar nuevas formas de vida Que pues ayuden al desarrollo Y que aparte son mucho más baratas Claro Claro Y es Varias cuestiones La primera es Es innegable el cambio climático Ahora nosotros vemos Hace poco tuvimos una nevada En Sí No En sitio Cuando no había Bueno El cordonazo de San Francisco Era famoso el cuatro de Claro Porque era el día que se acababan las lluvias Y ahora O sea Discúlpenme Pero perdónenme A mí que me Que no me digan Que no me cuenten El cuatro de octubre Cordonazo de San Francisco Se llamaba Porque hasta ese día llovía No hombre Claro que llovió el cinco Y el seis Y todavía sigue lloviendo O sea Y dices Está completamente alterada Toda la cuestión Ya no tenemos temporadas Ya tenemos que ir cargando Con todo tipo de ropa Con blusita Y saco Y pashmina Y abrigo Porque ya no sabes Lo que te vas a encontrar Y pues eso No podemos negar El cambio climático Que sucede Y por otro lado La diversificación Energética No solo de poner De fuentes como el carbón El petróleo O el gas Que ahora es la estrategia De gas natural Sino también tener Otras fuentes alternativas Claro En donde la generación Pues puede ser En por ejemplo Ya hay proyectos Cerca de aquí Antes creíamos Que los proyectos eólicos Solo se podían dar bien En Oaxaca Y no Ya también el Bajío Está siendo una región En donde puede darse Proyectos eólicos Donde la tecnología Va mejorando Para hacerlos Pues mucho más accesibles Y a precios más accesibles Exactamente Como bien mencionaba Los calentadores solares La verdad es que es Un gran desarrollo Para zonas en donde Pues poner la electricidad Tú sabes cuánto sale Es carísimo Poner la electricidad O los postes Es inviable Exacto O sea no hay dinero Que alcance Pero a través de esta De estos parques eólicos O a través de estos generadores De energía A lo mejor es fuerte La inversión de primera vez Pero después ya no te cuesta nada Y es una maravilla Nos vamos a ir a un corte de estación Vamos a regresar De volada Hoy estamos hablando De Emilia Vega El DIF Y mil cosas más Así que usted puede llamarnos Al quince cuatro setenta y uno Diez cuatro setenta y uno Veinte Estamos comentando De chile de mole Y de manteca Hoy en Contrastes Con la esposa Del presidente municipal De Emilia Vega Así que no se despegue De esta frecuencia Regresamos en un momentito Contrastes Regresamos en un momentoito Tira México ¡Tira México! ¡Tir Wen–Tir 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 Wen– maybe�— ¡Tir Wen–Tir Wen–Tir-ste Beng! ¡Ey! ¡Ey! Contrastes. Ya estamos de regreso, como usted puede ver, el corte se va pero de volada. Hoy estamos en Contrastes hablando con Emilia Vega de Villarreal, la esposa del presidente municipal Ricardo Villarreal. Y como le digo a usted en la primera parte del programa, pues hablando de ella como persona, que ha estudiado, también de sus encantos en el DIF y de todo lo que está haciendo para apoyar a nuestra gente de San Miguel. Y hablando un poquito, le dije a usted de chile de mole y de manteca. Y luego, luego, que aquí tenemos en el teléfono a la diputada federal que se une a este chile de mole y de manteca. Porque me da mucho gusto, Vero, que te comuniques aquí al Canal 4, que estamos en vivo y a todo color. Por favor, precisamente tú con un tema que nos preocupa mucho a los salmiguelenses, que tiene que ver con la seguridad y sobre todo con las notas que a nivel nacional han estado replicándose en los últimos días con respecto a la seguridad de San Miguel de Allende. Que definitivamente, pues es una cuestión de percepción, porque en realidad los que vivimos en San Miguel, pues no lo tenemos concebido de esa manera. Vero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Lucy. Buenas noches, Emilia. Muchas felicidades por tu informe. ¿Sabes cuánto te quiero y cuánto te admiro? Buenas noches a todos los salmiguelenses. Gracias a las dos por permitirme tomar unos minutitos, pues, del espacio que hoy es de Emilia. Gracias, Lucy, por siempre abrir el canal. Hoy aprobamos por unanimidad una iniciativa para reformar la ley de turismo. Y esto es para que la Secretaría de Gobernación tome la responsabilidad de reforzar la seguridad de nuestras ciudades turísticas. Hoy el turismo es una de las primeras actividades económicas de este país. Hemos visto que el petróleo cae, hemos visto que de pronto también por temas de inseguridad, empresas no quieren invertir en México generando empleos. Pero hoy el turismo, pues, ha sido muy, muy importante, tanto el turismo cultural como el turismo de playa, el turismo histórico. Si nosotros empezamos a generar todo este tipo de notas, yo hoy que iba a la Cámara de Diputados escuchando a Oscar Mario Beteta diciendo que San Miguel de Allende era la ciudad más peligrosa de este país, bueno, casi me fui de espaldas. Porque además, este tipo de notas sí nos afecta, Lucy. Oscar Mario Beteta se escucha en la zona metropolitana. Varios diputados, cuando yo llegué a la Cámara, me comentaron, bueno, ¿qué está pasando en San Miguel de Allende? Y la verdad es que no se vale para todos los prestadores de servicio, todas las personas que día con día se levantan, se parten literalmente el alma por organizar bodas, por organizar eventos, por generar que la instancia del turismo, no nada más sea los fines de semana, crezca uno o dos días más para detonar también el tema del turismo de bodas, el tema del turismo de convenciones, detona toda la cadena económica, Lucy. Prestadores de servicio como restauranteros, hoteleros, todas las personas de las flores, los banquetes, la música, incluso los peinadores, los taxistas, todos, todos nos vemos beneficiados con el tema del turismo. Así es que, pues bueno, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde desde la federación. El presidente municipal, Ricardo Villarreal, que también lo escuché por la mañana, está haciendo lo que le corresponde en el tema que le compete al municipio. Y aquí el llamado y la iniciativa que se aprobó es para exigir por parte de la Secretaría de Turismo y de la Comisión de Turismo que la Secretaría de Gobernación intervenga inmediatamente en todos nuestros sitios patrimoniales históricos y de playa. Hoy tenemos un Acapulco que era el puerto más tradicional de este país. Y se terminó en tres meses. Y se vino abajo, se vino abajo, Vero. Yo quiero decirte, este tipo de notas, Vero, son notas que evidentemente tratan de generar un clima político. Esta es una lucha política que se ha dado en las últimas semanas. Hemos estado viendo cómo desde la federación están tratando de golpear al estado de Guanajuato. A lo mejor precisamente porque es un estado exitoso, porque nuestro gobernador ha sido estupendamente bien calificado en las últimas encuestas que se han hecho, porque evidentemente han sabido atraer desde hace muchos años esa inversión extranjera. Y finalmente, Guanajuato es un estado exitoso. Entonces, a los que tienen éxito, generalmente, es a los que más les estupen. Y evidentemente, San Miguel de Allende es uno de los municipios que siempre va a resaltar en el estado de Guanajuato por todas las bondades que tiene, pero no de ahora, ni de hace tres años, ni de hace cinco años. Esto es por ese gran auge que ha tenido San Miguel desde hace más de 50 años. Y estamos hablando prácticamente desde 1930 o 40 del siglo pasado. Entonces, el tema que a mí me preocupa es el tema precisamente que tan a la ligera los medios agarran entrevistas o manipulan datos y no se preocupan por constatar la verdad de los hechos. A mí me parece que esta nota que ha estado ahorita en el Reforma y que todo mundo ha replicado como si hubiera sido la nota del año, específicamente, son declaraciones de un David Bosman, que es el encargado, bueno, que tiene su Security for San Miguel, que es una asociación de extranjeros aquí, pero son declaraciones que él hizo hace tres años, cuando estábamos en otro momento. Y que de alguna manera han sido perversamente manipuladas estas declaraciones y se han presentado para lastimar la imagen de San Miguel de Allende. Yo lo que comentaba hace rato era precisamente eso, o sea, este es un tema que se está dando al exterior, en los medios nacionales y por intereses de quienes quieren romper un poquito la estabilidad de los sanmiguelenses. Es innegable que sí se han dado situaciones que antes no se vivían en San Miguel, pero es innegable que esta administración está tratando de hacer las cosas, cosas que no hizo la administración anterior y por eso nos dejó lo que nos dejó, de tratar de cambiar estas estadísticas. Pero también es cierto, Vero, que ya la gente no sabe a quién creerle, porque por un lado tenemos medios perversos que tratan de manipular la información y por otro lado, pues también hemos tenido, desgraciadamente, estadísticas que son manipuladas como los que se mencionaban del secretario de turismo que estaba manipulando las encuestas y los datos de turismo y decía que en Guanajuato había gente que se quedaba ocho días cuando pues todos sabemos que en San Miguel por lo menos no pasa del 1.7. Pero en fin, son muchas situaciones que yo creo que la opinión pública pues tiene que reflexionar mucho, Vero, y evidentemente el turismo, claro que es un valor muy importante para San Miguel de Allende y para el estado de Guanajuato y claro que la federación debe tomar cartas en el asunto, pero también las organizaciones civiles y también los empresarios y la gente que vivimos aquí en San Miguel, pues también tenemos que sacar la voz y alzarla para que no nos dejemos llevar por declaraciones maniqueas y lastimosas que su único fin es deteriorar la imagen del propio San Miguel de Allende o de la administración actual. Así es, Lucy, no sé, creo que te estoy perdiendo, ¿tú me escuchas? Yo te escucho perfectamente y estás al aire, Vero. Bueno, ya nada más, por supuesto todo lo que tú dices tiene muchísimo de razón, el problema es que en esta lucha o en esta situación de rimes y viretes políticos pues también salimos aceptados, porque cuando estas notas nacionales se replican o cuando llegan a nivel internacional, sí hay gente que cancela. ¡Claro! Cancela voas, cancela noches de hotel, cancela asistir a San Miguel de Allende y aquí, bueno, pues los sanmiguelenses nos hemos caracterizado siempre por ser hinchones, por salir adelante y pues sí tendemos, no podemos minimizar, ¿eh? El tema de la seguridad es un tema muy complicado y habrá que tomar en cuenta que pues bueno, las autoridades locales son el primer rostro del municipio, son el primer rostro del ciudadano. Hay delitos que son generales en los que el municipio no se puede meter y es complicado también que los ciudadanos lo comprendan. Y bueno, es una responsabilidad. La seguridad es un derecho, es una responsabilidad para quien está al frente en cualquier gobierno. Pero sí me consta que se está actuando, sí me consta porque he estado en las pláticas con Ricardo, he estado en las pláticas con el secretario de Seguridad, he estado en las pláticas incluso con el mismo ejército, pues que se está haciendo todo lo posible por brindar San Miguel de una situación que está sucediendo en todo el país. Y que nosotros como ciudadanos pues tenemos que empezar a tomar conciencia de que sí existe el crimen organizado, de que sí tenemos efectos cucarachas de otros estados, de que sí están llegando, pero nosotros también podemos brindar. Y brindar sobre todo la situación en el tema, pues de lo más sagrado que es nuestro trabajo y es nuestro sustento. Entonces tenemos una ciudad hermosa que se ha trabajado mucho por promocionarla y yo creo que aquí estas notas no nos sirven a nadie, ¿no? Pues yo te agradezco mucho, Avero, el... ...está aclarando el tema de seguridad, que ese también se tiene que atender todos los días y en todos los lugares, denunciar, porque también conocemos padres de familia que esconden a sus hijos cuando llegan las autoridades. Y conocemos autoridades que no actúan, entonces yo creo que aquí es una corresponsabilidad de todos. Claro, Avero, te agradezco muchísimo tu participación y bueno, evidentemente ahora va a haber un foro precisamente del Congreso del Estado que ahora están convocando en San Miguel de Allende y es un foro que también tiene que ver porque es para sentar una ley de protección a periodistas en el Estado de Guanajuato y yo creo que es el mejor momento para poder exhibir también quiénes son los periodistas y qué responsabilidades tenemos los periodistas y con qué ética se deben de manejar los periodistas para no ocupar el periodismo y la comunicación como una arma que pueda desvirtuar o en una guerra política pues hacerle daño que ya estamos viendo cómo se puede utilizar o también que se pueda manipular a la opinión pública. Creo que el periodista, el verdaderamente periodista es aquel que tiene la ética y la responsabilidad de dar la cara y de hablar con objetividad y con verdad. Y cuántos en internet y cuántos escudan bajo un anonimato y sueltan la piedra para generar una serie de comentarios que dañan no solamente a una administración municipal, están dañando a un municipio completamente como es el caso de San Miguel de Allende. Ya habrá mucho que platicar al respecto, Berito. Te agradezco tu participación. Pues yo nada más para cerrarte diría que yo tuve la gran fortuna de ejercer la labor del periodismo y un verdadero periodista no se esconde bajo ningún control. Exacto. Y además informa con verdad y con valor. Así es que todo mi reconocimiento a todos aquellos periodistas que día con día salen a buscar la noticia, informan con verdad, informan con valor, informan con responsabilidad. Lucy, gracias, Emilia, te mando un beso muy grande. No pude estar en tu informe porque estoy aquí, pero pues ya saben, San Miguel en mi corazón y todos los municipios del Distrito 2, por supuesto. Muy bien. Gracias, Vero. Te quiero. Que te vaya bien, Vero. Gracias. Te acúchense mucho. Gracias. Adiós. Bye. Buenas semanas. Bye. Bueno, pues ahí está nuestra diputada federal. Ella haciendo su lucha desde su trinchera y evidentemente, Emilia, aquí yo sé que no es el tema que te corresponde, pero bueno, tampoco podemos ignorar lo que está sucediendo, tampoco podemos decir que no está pasando nada, evidentemente están pasando cosas, el presidente municipal está dando las causas de lo que se está generando, pero evidentemente también hay muchas personas que por querer crear una inestabilidad política, pues están malversando estas informaciones para tratar de dañar, no solamente a la administración, están tratando de dañar al propio San Miguel de Allende y eso es muy triste. Y es lo que no se dan cuenta, Lucy, porque va mucho más allá y es el daño totalmente al cipio y que pues permea y permea la confianza, sin embargo tenemos inversiones. Bueno, yo primero coincido contigo el punto de que Guanajuato lo está haciendo muy bien, cuando yo he tenido oportunidad de estar en pláticas de que hay varias presidentas de varios DIFs a nivel nacional, de repente hacen preguntas o cuentan historias que yo digo, pero ¿de qué están hablando? Eso San Miguel y Guanajuato no pasa. De verdad es que nosotros tenemos un gran apoyo del gobernador, en donde pues las cuestiones salen de una manera mucho más fácil, coincido contigo que es la manera de atacar a un gobierno que está aboyante, que está trabajando, que tiene índices de crecimiento del PIB mucho más alto que el promedio que tenemos a nivel país, entonces esto hace pues que por supuesto te conviertas en un foco de atención y un poco de tratar de pues de bajarle los números y de qué están hablando. Sin embargo, pues todos los que estamos aquí en San Miguel sabemos que vamos con confianza todo el día, como bien dijiste, desde nuestras trincheras a trabajar y a sacar adelante a los sanmiguelenses. Yo yo el día que tuve aquí al al secretario de seguridad, yo le decía que es cuestiones de percepción. Por supuesto. O sea, el tema no está en los sanmiguelenses como tal, porque si bien sí, o sea, no podemos minimizar, como dice Vero, o sea, sí están sucediendo cosas, sí hay homicidios, sí ha habido gente que han matado, gente del crimen organizado, de la venta del menudeo y esto de la droga. Evidentemente, desgraciadamente, sí es, sí hay ese tipo de problemas aquí en San Miguel, pero no se meten con la gente normal, o sea, la gente civil, ¿no? Ha habido algunos decesos, por ejemplo, del muchacho este de, de la presa y ese tipo de cosas, que la, que la, los propios familiares decían, bueno, pues sí, era un muchacho que estaba, que tomaba mucho, ¿no? Pero, pero en otros medios tratan de satanizar la situación y no se acerquen a la presa y es peligrosísimo y no se acerquen a tal colonia y todo, o sea, claro que no, claro que no. Entonces, nosotros también como sanmiguelenses nos damos cuenta de este juego perverso que está pasando porque muchas veces esas declaraciones no tienen más que un fin político. Por supuesto. Y los ciudadanos tenemos que ser bien listos de hasta dónde son este tipo de pleitos y también las autoridades, pues poner un alto y un fin a ese tipo de declaraciones y hablar fuerte también a los medios nacionales que de alguna manera, pues hacen también leña del árbol caído, ¿no? Claro, y que está muy fácil desde Ciudad de México estar diciendo eso y los que nos quedamos con todo el pleito es esto. Sin embargo, como bien dices, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos y es lo que está haciendo el secretario de Seguridad de San Miguel de Allende porque todos sentimos, pues que nos, estamos mucho más seguros en nuestras colonias. La verdad es que eso es innegable. Caminamos mucho más seguros en las calles y eso, pues no podemos ponerlo en tela de juicio nosotros. Siempre y cuando no te dediques a estas actividades ilícitas que es el alcomenudeo, estamos mucho más... Tranquilos. Claro, por supuesto, nos sentimos protegidos. Y hay mucha más participación, cosa que no pasaba en la administración anterior. No, la participación ciudadana, pues nosotros somos los que nos damos cuenta quién es el extraño de nuestras colonias, quién no es nuestro vecino, entre otras cosas, y somos los que tenemos que levantar el teléfono y también denunciar. Y también quién es... Esta parte de denunciar. ¿Quién es el que anda en malos pasos? Por supuesto. Porque todos en San Miguel finalmente nos conocemos y sabemos quiénes somos. Claro. Entonces, no nos hagamos, o sea, yo siempre he dicho que no hay un policía para cada esquina, pero sí hay un ciudadano para cada esquina. Lo que tenemos que recuperar es esa confianza en nuestro propio sistema de seguridad para volver a recobrar la confianza y entre todos cuidarnos, entre todos, y entre todos denunciar, y entre todos estar a las vivas. Porque, a final de cuentas, San Miguel no es solo de la administración municipal. San Miguel es de todos. De todos. Es de la colonia San Rafa, es de la colonia de Las Cuevitas, es del centro, es de San Antonio, es de la Guadalupe, es del Nigromante, es de todos lados. Todos somos parte de San Miguel y, por lo tanto, todos tenemos esa obligación de cuidar nuestro municipio por el futuro de nuestros hijos y por el futuro de nosotros mismos. Por supuesto, y porque, pues no tan solo son las colonias, también las comunidades. Exacto. Y ahí es donde entra el DIF en hacer toda vez esta constitución del tejido social, de volver a regresar a los valores, a la familia. También ahora, pues como te decía, ya tenemos situaciones a mucha más temprana edad, las cuestiones de redes sociales. Ahora tenemos que estar mucho más al pendiente de dónde están nuestros hijos, con quiénes están hablando, con quiénes están chateando, qué fotos subieron, qué quieren decir, de que no hagan públicas sus ubicaciones. Tenemos que estar mucho más en el acompañamiento con ellos y la verdad es que esta parte del DIF, pues tenemos que trabajarla y todos estar, pues mucho más al día de cuáles son las nuevas tendencias para poder atacar los problemas. Como bien decías, como papás, pues estar ahí, como decía Vero, de estar ahí como papás y darnos cuenta de la realidad de nuestros hijos y atender los problemas por la parte de prevención, no cuando ya están ahí. Claro, claro. Es más fácil prevenir. Es mucho más fácil. Que cuando ya tienes el problemón encima, ¿no? Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, ahora con toda esta cuestión de las redes y con toda esta cuestión del internet, hay tanta difamación, Emilia. Desgraciadamente, hay, Vero lo mencionó, esos que se llaman trolls, o sea, hay gente que contrata a chavos jóvenes que se meten en las redes sociales solo para estar generando difamaciones, noticias falsas, y muchos de nosotros a la hora que te metes y ves una nota de San Miguel y sabes de dónde viene y sabes quién está atrás de esas páginas. Y quién la pagó, por supuesto. O sea, todo esto no solamente le afecta al turismo, sí le puede afectar al turismo, pero también le afecta a muchos sectores, a los empresarios, al sector económico, pues ya no va a haber inversiones. En fin, todo esto se desencadena y todos pierden. Y solamente por dejarse llevar, empiezan cucando y empiezan jugando y empiezan reenviando toda esta serie de noticias falsas, dañinas, y de repente se vuelve una bola de nieve de este tamaño que te aplasta. Y que suben a notas nacionales, y ahí es donde te repica durísimo. Por supuesto, es responsabilidad de nosotros de antes de replicar estas noticias, ver quién la puso. Verificarla. Hay muchas, digamos, yo conozco poco de redes sociales, pero sí puedes meterte y ver cuántos seguidores tiene esta persona, o cuánto tiempo tiene publicando. Y publicando, por supuesto, y si es alguien nuevo, pues es evidentemente que es un troll, y es un joven que crea muchas páginas y muchas cuentas, y empieza a crear esto para dañar. Y está pagado por otros intereses. Por otros intereses, y todo el mundo lo sabemos, porque así ha sido esta situación. En fin, mira, pues ya nos brincamos hasta el tema de seguridad. Antes de pasar, ya tenemos aquí algunas preguntas de nuestra gente que nos está viendo. Hay algo que quisieras comentarnos, ¿cuál es la huella que tú quieres dejar en el DIVA? Ahorita llevas un año, y por cierto, felicidades, porque apenas el 10 de octubre cumplieron un año, apenas antier. Ayer, ayer, ayer cumplieron, ahora sí, un año en el ejercicio de la administración pública. Ya agarraste la onda, ahorita viene el segundo año, que digamos que es el año más padre, porque es que ya conoces, ya sabes cómo se manejan los programas, ya sabes cómo se bajan los recursos, etc. ¿Cuál es tu meta, tu sueño? ¿Qué quisieras dejar así como de huella de Emilia Vega y en el DIVA de San Miguel? Pues creo que son varias cuestiones. Tenemos un área de oportunidad enorme, muchos retos. Para mí es muy importante la profesionalización de la gente, darles oportunidades a mis colaboradores de DIV, a mi equipo DIV, de que tengan mucho más herramientas, no solo para dar a las personas que van al DIV, sino para sus herramientas de vida. Entonces, el poder brindarles a ellos yo una profesionalización, a esto me refiero con capacitación, a todo mi equipo de trabajo, en el área que se estén desempeñando, Lucy, por ejemplo, a los psicólogos, a las asistentes educativas, a las maestras que están en el preescolar de Cádiz, darles muchas más herramientas, porque eso permea a nuestros beneficiarios, pero también es herramienta de vida para ellas. Entonces, estamos muy metidos en darles cursos, desde primeros auxilios, liderazgo, digamos, con los niños o con adultos mayores, porque es diferente nuestra población. Tenemos este año, primer año, hemos podido ayudar a más de 45 mil sanmiguelenses. Eso me llena muchísimo poder contártelo. La boca se le hace así a Emilia. Claro, pues se me iluminan los ojos de poder contártelo. Entonces, esta parte de profesionalización, de hacer un DIF mucho más integral. Antes nuestras áreas no trabajaban una con otra. Hoy, por ejemplo, si alguien llega a nuestra área de rehabilitación y detecta y dice, oye, yo creo que esta persona necesita unas terapias psicológicas por algo, pues vamos a psicología. O si necesita ayuda con otro tipo de programas, vamos a la otra área. Tenemos otra área que se llama terapia de lenguaje, que a veces recibimos casos de labio y paladar hendido, en donde tal vez esta misma persona requiere psicología o requiere de rehabilitación, por ejemplo. O nuestros niños o padres de familias que van al preescolar de Cádiz, también que requiera de otras. Entonces, trabajar de una manera mucho más integral, porque tenemos un equipo de trabajo muy profesional, que está preparado, que sabe lo que está haciendo. Otra parte que me alegra muchísimo es que pudimos abrir el horario de rehabilitación. Ahora no solo es de ocho a tres, sino es de ocho a ocho. Hemos tenido, esto lleva un mes, Lucy, y hemos tenido una respuesta de la gente, porque la verdad es que nuestros colaboradores que están ahí en rehabilitación trabajan de una manera muy profesional, muy humana. ¿Pero tienes dos turnos? Tengo dos turnos. Entonces, la gente, pues en la mañana, muchos están trabajando o estudiando. Entonces, son terapias de personas muy profesionales y a un bajo costo. Muy bueno. Entonces, esta de poder dejar un DIF mucho más funcional, es la verdad es que las cosas que estoy trabajando muy duro y con ayuda de mucha gente lo estamos logrando. Como bien dices, esta curva de aprendizaje ya pasó. Ahorita ya no hay pretextos de ningún tipo, el poder ver a la gente, ver la satisfacción de que se llevan una casa con mi casa diferente, que ya no son políticas de... Pero ya no son políticas de te la regalo, no. Ellos ya tienen que tener su terreno, tener la mano de obra, porque esto pues hace que también aprecien mucho más las cuestiones que están recibiendo, Lucy. Eso a mí me encanta, la verdad es que estoy muy contenta de los números que tenemos y de este primer año de gobierno, que como bien dices, ya cumplimos un año ayer. ¡Qué padre, qué padre! Pues qué bueno, te veo con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y te auguro un horizonte muy brillante y muy padre. Y qué bueno para San Miguel, porque pues al frente, ya vieron ustedes, pues es una mujer preparada, es una mujer sensible, y es una mujer que siempre busca, por lo que veo, la excelencia. Y eso se nota hasta en tu forma de ser, de vestir, de moverte, todo eso. La verdad es que hay que ser así, hay que siempre buscar lo mejor de cada uno para poderle enseñar al otro y darle esa seguridad de que lo pueden hacer y que evidentemente, pues tú tienes muchas historias de vida alrededor tuyas que son verdaderamente dramáticas, pero que con tu trato, pues se le puede buscar la salida. Hay que buscar cómo darle, claro, claro. Una salida que sea mucho más... Cómo subirles el piso y cómo tener una sociedad menos vulnerable, por supuesto. Claro, claro, qué bueno. Pues te deseo mucho éxito, Emilia. Muchas gracias. Y me da mucho gusto que vengas a ver. Dice Daely Tobar, que tiene siete años, dice que saludas a... Saludos a Verónica y a Emilia, que las acompañó en campaña, que ya vive en la colonia San Antonio, cuando andaban en campaña. Bueno, pues Daely te está viendo allá. Ay, muchos saludos, Daely. Un beso. Gracias. Irma Espinosa dice, ¿De dónde podemos conseguir estufas ecológicas y cuánto cuestan? Péreme, doña Irma, yo estaba solamente comentando de que ya las habían inventado allá los chicos del Politécnico Nacional y que ya habían hecho la patente. En cuanto se empiecen a difundir, evidentemente, pues yo creo que el gobierno municipal va a poner un ojo ahí muy importante en ese sentido porque es una manera de ayudarle muchísimo, sobre todo a las comunidades más vulnerables. Claro, a las más lejanas de nuestro municipio. Sí, de las que da desarrollo social. ¿De las que da desarrollo social? De las Lorena. Ah, las estufas ecológicas, Lorena, a ver, ¿sabes eso? Sí, bueno, pues se acerca, por favor, tenemos todos los martes ciudadanos, hoy tuvimos el martes ciudadano del Palacio Municipal, estas las da desarrollo social, la verdad es que son estufas que ayudan muchísimo, como bien dices, no tienen esa parte ya de tecnología, de tener el panel solar que vaya buscando la radiación, pero sí ayudan de una manera, yo he tenido la oportunidad de verlas y desarrollo social está trabajando muy fuerte para bajar más y más recursos, ellos también son los que dan los calentadores solares. Ah, que esos también son buenísimos. Buenísimos, sí, sí, sí. Yo he visto en varias comunidades que ya están instalados los calentadores solares y es una maravilla. Bueno, yo aquí en mi casa ya puse mi calentador solar y la verdad es que sí te cuesta la primera vez que lo pones, pero la verdad, yo ya casi no gasto gas. No. Y también ayudas al planeta porque no estás. Dejas una huella, una menos huella de carbono, por supuesto. Sí, sí. Claro que sí. Y estas estufas, entonces, doña Irma Espinosa, lánce si usted, o si se quiere lanzar el próximo Marte Ciudadán, o yo que usted mejor iba a Desarrollo Social, a ver, que la inscriban en el programa, vea usted qué requisitos tiene que tener y que la inscriban en el programa, porque sí, en Desarrollo Social, pues ahí se hacen los programas y si son por comunidades o por colonias o por lo que sea, pues cheque usted y vaya directamente ahí a Desarrollo Social. Estamos llegando al final del programa, Emilia, algo que no te haya preguntado o que quisieras agregar. Ay, pues yo quisiera darle las gracias a todos, primero, pues a los medios de comunicación, Lucy, que hacen posible de que todos los programas que hagamos en el DIF o en general en la administración trascienda nuestras fronteras y la ciudadanía se entere de ellos. Creo que estamos en un municipio en donde tenemos mucha ayuda, como comentábamos al inicio del programa, estas asociaciones que trabajan junto con el gobierno y más que con el gobierno es una señal de que unidos podemos y es que trabajan con la sociedad sanmiguelense. La verdad es que no me quedan más que dar las gracias a este recibimiento que hemos tenido, que yo he tenido en este San Miguel tan hermoso. Yo venía, pues, de visita al novio, ¿verdad? Los fines de semana y claro que siendo queretana estaba muy cercano, pero conocer la coyuntura, la distribución del ingreso que tenemos, bastante mala, cómo podemos ayudar, la cantidad de comunidades, cómo están distribuidas, para mí ha sido una experiencia maravillosa, también pues darle las gracias a mi marido porque pues literal me sacó de mi último trabajo y pues ya nos vamos a San Miguel y... Pero ya ni me dijiste tú, después te fuiste a la Comisión Federal de Electricidad. Sí, igual en... En México. Sí, 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 pero trabajo en proyectos de energía renovable, ahorita lo que decidí es meterme a un doctorado en donde mi tema de tesis también es en el tema... ¿Ahorita estás haciendo un doctorado? Estoy haciendo un doctorado en Querétaro, los fines de semana, entonces pues para no desvincularme de mi tema de energía y de electricidad, mi tema de tesis es ese, pero pues sí le tengo que dar las gracias porque él me planteó pues un escenario en donde yo al principio dije ¿de qué me estás hablando? Hoy estoy encantada, es alguien que me apoya mucho, que me ha enseñado a enamorarme pues de San Miguel, de San Miguel, de los sanmiguelenses, de ponerme la camiseta y la verdad es que estoy sumamente contenta de poder ayudar y es la época en donde bien dices que es la parte bonita en donde podemos transformar vidas y así lo estamos haciendo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Emilia! Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y pues yo los invito para el próximo martes que se den cita en otro programita de contrastes, ya sabe usted que aquí despepitamos temas varios de interés sobre todo para la ciudadanía y lo que más nos interesa pues es que usted esté bien conectadito en punto de las ocho a través del medio que sea, si usted está en San Miguel, seguro nos vea o nos escucha. Que la pasen bien, nos vemos el próximo martes. Hasta pronto. Contrastes. Un contrapeso a los abusos del poder. Contrastes. Porque nos interesa todo. Contrastes. 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 Contrastes.